Real Madrid es un equipo que puede tener muchos cambios, porque está finalizando su era, hay muchos futbolistas ya grandes, ya veteranos, que están en el proyecto y que muy probablemente terminen saliendo, no sea en esta temporada, tal vez en la siguiente, pero las cosas van a cambiar en el equipo merengue. A día de hoy es muy complejo que ganen en esta temporada la Liga de España, pero la Champions podrían volverla a ganar y seguir haciendo historia, pero también van a seguir trayendo refuerzos para cambiar de esta era, hacer una transición más sana y que el equipo siga con los éxitos, por lo que hoy te voy a hablar sobre los fichajes que quieren cerrar. El primero que tenemos en la lista es el recambio de Benzema, hay que ser realistas, Benzema ya es un poco elevado de edad, su futbol puede que no dure tanto en este nivel tan alto, por lo que ya están buscando recambios. Dusan Blahovic es una opción, el serbio solo tiene 23 años, un valor de 75 millones de euros y podría llegar para hacer esa transición en la delantera. La siguiente opción que tiene el equipo y se dice es el próximo fichaje bomba que esperan es Judy Bellingham, el centrocampista solo tiene 19 años, un valor de 120 millones de euros. Y como Real Madrid tendrá salidas como Modric o Kroos que ya están algo grandes, bueno pues la verdad es que este futbolista podría entrar en el proyecto, además su gran proyección y talento es evidente. El siguiente de esta lista estaríamos hablando sobre otra opción para el ataque, en caso de no poder traer a Blahovic, un futbolista que está en un muy buen momento sería Kolo Mouani. El delantero tiene 24 años y se encuentra en Eintracht Frankfurt, un valor de 70 millones de euros para el francés y bueno este también sería otra opción como recambio a Benzema en el ataque. Otra opción que tiene el equipo es reforzar el lateral por derecha, la verdad es que con Carvajal no hay nada seguro ni con Lucas Vásquez, por lo que ya están buscando un futbolista que a futuro sea esa opción. Es Jeremy Frimpong, el lateral holandés tiene 22 años, un valor de 35 millones, se encuentra en Bayer Leverkusen y es de los laterales más prometedores. Ahora hablaríamos sobre una joya, toda una revelación con el equipo de Celta de Vigo, es Gabri Veiga, el futbolista solo tiene 20 años y un valor de 30 millones de euros. Real Madrid se dice ya estén negociaciones para llevarse a esta perla española, veremos si es que logran cerrarlo, ya que hay muchos equipos tras este futbolista de Celta. También estaríamos hablando sobre una posible destitución de Carlo Ancelotti que mucho ha estado sonando. Las opciones son claras, Xavi Alonso que lo ha hecho muy bien con Leverkusen en esta temporada o traer de vuelta a Zinedine Zidane. También es otra opción real y bueno pues esta en caso de que Ancelotti termine saliendo prematuramente, son las principales opciones para la dirección técnica. El siguiente que tenemos, uno que ya conoce bastante bien la Liga de España es Samu Chukwese, el cual tiene actualmente 23 años y un valor de 20 millones de euros. Es una de las principales opciones que tiene el equipo, sobre todo por su gran experiencia en la Liga de España y una temporada bastante destacada con el submarino amarillo. Es por esto que quieren terminar trayendo a este futbolista. Una joya que el equipo ya tiene totalmente atada es Hendrik, el futbolista de actualmente 16 años que tiene un valor de 20 millones de euros. Lo han fichado por alrededor de 40 millones de euros, pero aún no se ha unido a sus filas, esperarán a que termine la temporada para posteriormente presentarlo. Pasará un año cedido después de esto en Brasil y posteriormente ya llegará a Real Madrid. Además también existe la posibilidad de la llegada de la joya, Paulo Dybala, el argentino que se encuentra en Roma y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Real Madrid está estudiando pagar esta cláusula para llevarse a este futbolista de ya 29 años con un valor de 30 millones, por lo que le saldría bastante económico tomando en cuenta su valor. Y el último que tenemos en esta lista sería para reforzar la defensa central. Están buscando a una de las grandes revelaciones de la última temporada, es Josko Guardiol. El futbolista croata tiene solo 21 años, un valor de 75 millones de euros. Y bueno, lo quieren como un recambio ya sea a Rudiger, David Alaba y un futbolista que pueda tener un futuro en el equipo. ¡Suscríbete al canal!